Hola, ¿qué tal? Soy Lucy. Bendiciones. Quiero compartir contigo algo que me ha ahorrado mucho tiempo, me ha ayudado a nutrirme mejor y a conservar mi peso. Y es cuando hacemos el desayuno preparado de la noche anterior con avena. Vas a necesitar un frasco de vidrio, avena, y vas a colocar la avena primero. Te voy a hacerte un ejemplo. Colocas la avena, le puedes echar un poquito de miel para endulzarla un poquito o un empulcorante. Le echas un poquito de leche descremada, leche de almendra, la que tú utilices, de soya, lo que sea, y un poquito de yogur. Ya que tienes la mezcla, le puedes echar un chin de vainilla, un toquecito de canela, dependiendo de la combinación que puedes hacer. Aquí es que viene la magia porque puedes hacer cualquier combinación que desees. Mira, yo tengo coco deshidratado, tengo maní, granola, semillas de chía, pasas, todo lo que, o sea, puedes hacer mil combinaciones con la base de avena. También quiero recomendarte estas galletitas que vienen de brown rice, chía y quinoa para la merienda. Tienen muy pocas calorías y con un poquito de queso crema, un guacamole, pues son unas meriendas ideales, súper saludables y que no van a impactar en tu peso, ni tampoco en tu índice glucémico. Así que ya lo sabes, te voy a dejar algunas combinaciones de las que yo preparo para desayunar. Señores, que es un éxito, está ahí en el frasco por la mañana, estás ocupado, te levantas, lo abres, vas comiendo, lo que hace cualquier cosa, o que sientas tranquilamente a desayunar. Y no tienes que preocuparte por nada más porque ahí está todo. La avena, la leche, tiene los lácteos, tiene los carbohidratos, tiene la fruta, tiene algunas semillas porque puede, como te dije, colocarle chía o colocarle granola. Pues también en el día que estés un poquito goloso, especialmente cuando nosotros estamos en esos días, hacerla de chocolate, le echas, por ejemplo, una cucharada de coco amarga y luego le derrites un poquito de chocolate semidulce y, óyeme, es una combinación espectacular. Parece que es un pecado, pero la verdad es que no, es muy saludable. Así que si quieres más información, te invito a que me sigas en mis redes sociales para...